¡Hola! Un nuevo estudio me ha parecido fantástico y te lo voy a contar. Investigadores de la Universidad de Harvard cogieron la materia fecal, es decir, los microorganismos, de corredores de maratón una semana antes de una maratón, justo después de correr la maratón de Boston y una semana después de haber corrido. Bien, pues encontraron que había una bacteria en el intestino que aparecía con los niveles aumentados después de correr, después de la maratón. Se llama Bellionella. Bien, pero lo más interesante es que cuando cogieron esa bacteria y la inocularon en ratones que estaban libres de bacterias, imaginaos lo que ocurrió. Y aumentaron su potencia física en más de un 13%. Fascinante, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor en el futuro habrá que considerar un dopaje que tenga que ver con los microorganismos del intestino. Mientras tanto, ¡a correr!